¡Mamelo, Manu! ¡Intenso, Manu, intenso! ¡Mamelo, Manu! ¡Mamelo, Manu! ¡Oh, manu! ¡Vamos, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Bien! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Dale, Manu! ¡Dale! ¡Eso, Manu! ¡Dale, Manu, dale! ¡Dale, Manu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tíralo! ¡Dale, Manu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tíralo, Manu! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 Sí, sí, me gusta. Me gusta. Me gusta. Sí, estirales. Estirales. ¡Manu! ¡Dale, Manu! Cerra el triángulo y ponelo en el costado Vea Manu Manu Manu, vamos Intenso Manu, intenso Vale Manu Bien Vale Manu Agorá teletrimas Agorá teletrimas Una lice No te alagares No te alagares Como cuando suelte Suelte y pego Desfila la pila para el otro lado Bien Para acá Pará teletrimas Pará teletrimas Pará teletrimas La espalda, la espalda Bien, muy bien Subí, subí, subí Apocha tu rodilla Acá te alagra Analice Bien 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 ¡Pegó, pegó, pegó! ¡Dale, dale! ¡Dale, Manu! ¡Dale, Manu! ¡Dale, Manu! ¡Dale, Manu! ¡Dale! ¡Bájale cadera, Manu! ¡Bájale cadera, Manu! ¡Bájale cadera, Manu! ¡Bájale cadera, Manu! ¡Solta! ¡Ahí va! ¡Sigue con el reloj, Manu! ¡Sigue con el reloj, Manu! ¡Mati! ¡Vos seguís trabajando! ¡Sigue trabajando! ¡Sigue trabajando que está bien! ¡Apega el flojo empiezo a brotar el cuerpo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Pará la técnica ahora! ¡Pará la técnica! ¡Pará la técnica! ¡Empiezo a sacar la cola para atrás! ¡Vos para la jaula! ¡Pagué, manu! ¡Bégala, Manu! ¡Empiezo a caminar para atrás con los zombies! ¡Abrira guardia que es! ¡Esa! ¡Empiezo a caminar para atrás! Pego, pego Las piernas Ventura Paso, paso, paso ¡Ale, Manu! ¡Ale, Manu! ¡Creamulo! ¡Tamínate la tibia, Manu! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Tamínate la tibia! ¡Ale, Manu! ¡Combía la cadera! ¡Combía la cadera! ¡Bien! ¡Y se pasa! ¡Gracias! golpeo, golpeo, golpeo golpeo, golpeo . Lo Davis ¡Yo, Manu! . . ¡Vale, Manu! ¡Vale, Manu, dale! ¡Vale, chicos! ¡Acción! ¡Vale! ¡Vale, Manu! ¡Vale, Manu! ¡Vale, Manu! ¡Vale, Manu! ¡Vale, Manu! ¡Vale, Manu! Eso. ¡Dale, Marvín, salgase! ¡Dale, Marvín, salgase! ¡Dale, Marvín! ¡Bien! ¡Girá ahora! ¡Girá! ¡Dale, Marvín! ¡Dale, Marvín! ¡Dale, Marvín! ¡Supí, subí! ¡Bien! ¡Dale, Marvín! ¡Subí, subí! ¡Aquí que suba! ¡Dale, Marvín! Eso, muy bien. ¡Dale, Marvín! ¡Vamos, Fran! ¡Dale, Marvín! ¡Cantígalo! ¡Dale, Marvín! ¡Dale, Marvín! ¡Dale, Marvín! ¡Dale, Marvín! ¡De la carrera! ¡Dale, Fran! ¡Dale, Fran! ¡Dale, Marvín! ¡Dale, Marvín! ¡Dale, Martín! ¡Bien! 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 Pego. Dale, dale. Mal con posición primero. Mal con posición. Una vez que esté bien controlado, empiezo a pegar. Bien. Bien. Ah, sí. Sí, vamos. Dale, dale. No sale. Sí, dígalo, dígalo. La planta para el piso, Fran. Mocá la planta para el piso. Volteá. Planta para el piso, Fran. ¡Uh! Ahí, ahí. Ahí. Volteá. Dale, Manu. Dale, Manu, dale, Manu. Eso. Espruella, espruella. Eso. Tengo un espalda. Llega, lea. Llega, pará. Llega, pará. Llega, pará. Llega, pará. Eso, pará, chos, mano. Dale, Manu, dale. Llega, pará, pará. Dale, que quedó un minuto. Dale, Manu. Quedó un minuto, Wally, dale. Un minuto, vamos. Sí. Mirá. Sí, señor. Sí, señor. ¡Pegá, Wally! ¡Dale, Manu! ¡Dale, Manu! ¡Dale, Manu! ¡Pegá, Wally! ¡Pegá, Wally! ¡Pegá, Wally! ¡Pegá, Wally! Un minuto, vamos. No va a más, no va a más, Manu Dale, Goli, pega Dale, Manu Diga, Manu Dale, Manu Dale, Manu Señoras y señores Audífica del periodo penal El Desarrollo Meriterránea Financiera A sus periodos nutricionales Por decisión unánime La victoria es para el lincón ¡Rombo! ¡Manuel de Chococó! ¡Aguien! 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 ¡Aguien!